Vamos a destacar que nuestra querida María León, a que le mandamos un besote enorme, muy fiel de vagos, amante del mezcal, bueno, ya tiene su más reciente, sencillo, plataformas digitales, pecados solitarios, que ella ha dicho, ella ha dicho que la letra va a ser interpretada por como lo quieran ver, desde el tocar a una flor o la masturbación, que también ha mencionado, ella no tiene ningún problema por tocar esos temas tabú, a pesar de las críticas, al final de cuentas, para pecados solitarios se trata de un video muy inocente, pero ya dependerá del contexto que le des tú, un poquito, un poquito de pecados solitarios. Aprendiéndonos, talentosa, por supuesto. Mira, aquí tengo su más reciente Twitter, donde destaca precisamente que ya está disponible, pecados solitarios, y ella dice, Te la regalo porque es mucho de lo que soy, te la doy para que te diviertas, para que te liberes, para que tu mente vuele y su risa explote, para que bailes, para que mezcales, para que la hagas tuya. Pecados solitarios de este grandioso sencillo de nuestra bellísima María León. Esto es Vámonos de Vagos, mi nombre es Ángela Tica, muchísimas gracias, excelente viernes, nos vemos muy pronto. Vámonos de Vagos